En Chihuahua están 100 compañeros de nosotros tomando los juzgados federales de allá porque también allá rindieron los créditos. Quiero informarles que en Ciudad Valle, San Luis Potosí, hay 200 compañeros de nosotros tomando el juzgado quinto de distrito, que es el juzgado de los amparos allá en San Luis Potosí. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero informarles que en Puerla, Puerla y en Tlaxcala, Tlaxcala también están en los juzgados federales compañeros del Consejo de Defensa de la Vivienda. Por el horario, en Ciudad Obregón, Sonora, en cosa de una hora más o menos, estarán también tomando los juzgados federales allá en Ciudad Obregón, Sonora y también ya están en Villahermosa, Tabasco, tomando los juzgados federales de manera pacífica y para reclamar que hoy la Suprema Corte impida que el Infonavit venda los créditos a las empresas extranjeras. ¡Bravo!